El barrio Juan Montalvo hace noticia. La calle Portobelo en estos momentos se viste de luto. Los restos de la señora Eufemia Astudillo, que a sus 95 años de edad lamentablemente dejó de existir. En estos momentos participan miembros de la familia, algunos vecinos y otros que han venido de otros lugares para el acompañamiento respectivo en lo que corresponde a el velorio. Esa es la madre, en plan, de los tiempos antiguos hasta ahora, su edad que ha tenido y ha sido lo mejor para todos. Es la cabeza principal de la familia, ha sido ella. Y eso es difícil olvidarse rápidamente de ese asunto. Quiero agradecer a todos los amigos y a todos mis familiares que han venido esta noche a ofrecer sus condolencias. Les agradezco de corazón porque realmente es un día muy especial. En realidad yo siento dos cosas que son extremadamente profundas. Por un lado siento tristeza porque mi madre partió. Por otro lado una inmensa alegría porque ella está cerca del Padre Celestial. Pues lo único que puedo decir es que los recuerdos son muy especiales. Siempre estuvo presente mi madre. A pesar de sus pocos estudios ella siempre estuvo a la altura para aconsejarme y que yo en mi caso pueda surgir. Desde el barrio Juan Montalvo, TV Oro Noticias.